Quintero se prepara para la consulta ciudadana del próximo 15 de diciembre. La Municipalidad de Quintero organizó un conversatorio para discutir los principales temas que afectan a la comuna y que serán sometidos a votación. Crear conciencia y una mayor inclusión fueron los objetivos en una nueva conmemoración del Día Internacional de Personas en Situación de Discapacidad. Ponga atención porque el municipio ofrece una serie de beneficios para apoyar a los vecinos en esta situación. Unidad de Medio Ambiente organizó una charla para explicar los alcances del informe diario de contaminación emitido por la Municipalidad de nuestra comuna. En la ocasión se dio respuesta a varias preguntas sobre los agentes contaminantes y se reveló la necesidad de contar con más estaciones de monitoreo en la zona. Bienvenidos y bienvenidas, vecinos y vecinas, a esta nueva edición de Quintero Noticias, programa informativo de la ilustre municipalidad que, como usted bien lo sabe, llevamos hasta vuestros hogares a través de las pantallas del Canal de la Costa. Semana a semana, junto a ustedes, revisamos lo más importante acontecido en esta comuna de todos y de todas. Así como ya lo mencionamos en los titulares, con el objetivo de preparar la consulta ciudadana que se llevará a cabo el día 15 de diciembre, el municipio realizó un conversatorio con los vecinos para conocer cuáles son los principales temas de interés en la comuna e incluirlos en esta votación organizada por la Asociación de Municipalidades de nuestro país. Pongan mucha atención a la primera nota del día de hoy. El próximo 15 de diciembre se llevará a cabo la consulta ciudadana a nivel nacional preparada por la Asociación de Municipalidades de Chile. Nuestra comuna también será parte de este proceso, por lo que este martes se efectuó un conversatorio en el Salón Francisco Coloane en preparación a esta importante votación de la próxima semana. Tenemos como municipio que ser parte de la solución, parte de esta evolución completa de la sociedad. En ese sentido, vamos a participar por instrucción del alcalde de la consulta ciudadana nacional. Hemos como municipalidad contratado una empresa externa experta en estos procesos de participación ciudadana. La consulta se desarrollará en tres ámbitos, constituyente, prioritario y temas locales. Para esta última temática es que se desarrollarán las ideas propuestas por los vecinos y establecer así cuáles son los temas de interés para Quintero. Las demandas locales son la tercera parte de esta consulta ciudadana y lo que esperamos como administración municipal es que sea la propia comunidad quinterana la que en una discusión consciente, absolutamente madura y participativa, logre llegar a acuerdos respecto a cuáles son las grandes consultas que nuestros vecinos y vecinas quieren levantar a nivel local. A través de este conversatorio se establecieron además los primeros lineamientos sobre las principales demandas de la ciudadanía respecto del cambio social en el país y también en la comuna. ¿Hasta cuándo no existe la verdadera preocupación y relevancia de una paridad de género en los procesos fundamentales que estamos viviendo ahora? Me gustaría a mí que pusiéramos en el tapete el asunto como local, la ley especial contra la contaminación, que tengamos una ley que nos proteja, nos diste normas, nos acote todo lo que es ambiental y además que nos dé compensaciones y mitigaciones. La consulta ciudadana se realizará de manera online, por lo que el municipio dispondrá de lugares habilitados junto a monitores para quienes no tengan acceso a internet o no sepan sufragar de manera virtual puedan hacerlo en pos de un quintero más inclusivo y participativo. Con motivo de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, el pasado 3 de diciembre la Municipalidad de Quintero y organizaciones sociales dispusieron de stand informativos para fomentar y educar sobre la inclusión en nuestra comuna. Pongan mucha atención a las siguientes imágenes. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por este motivo, durante esta mañana se desarrolló una campaña informativa para todos los habitantes sobre las oportunidades de inclusión en nuestra comuna. Con el fin de poder sensibilizar a la comunidad principalmente de lo que es los derechos y la igualdad y en temas de inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Que Quintero está dentro de las tasas nacionales respecto a la población que contamos con este índice en situación de discapacidad. A nivel nacional, cerca de un 16% de las personas sufre alguna discapacidad. De allí la importancia de generar espacios inclusivos en materia de infraestructura comunitaria, pero también para el desarrollo personal en las escuelas de deportes inclusivas. Una tarea en la que participan diversas organizaciones de la comuna con el objetivo de ayudar y fortalecer la inclusión. Somos un grupo de asociaciones que nos reunimos principalmente en la municipalidad. Y donde hacemos, a veces hacemos bingo para ir manteniendo nuestra institución. Es un apoyo hacia la comunidad de Quintero y seguir haciendo algo en lo que más se pueda. Aquí es un problema, es una situación o un proceso de la inclusión de todos. Llámese de la familia, llámese del cuidador, llámese de la escuela, llámese del lugar de trabajo. Para obtener más información y optar a beneficios para personas con discapacidad, puede acercarse al municipio de lunes a viernes en horario de oficina, consultando por la oficina de la discapacidad. Y a propósito de esta importante información que estábamos revisando en las imágenes anteriores, quisiéramos saludar a esta hora con nosotros a la secretaria municipal y encargada de la oficina de la discapacidad, la señora Yasmina Guerra Santibáñez. Muchas gracias por estar a haber aceptado nuestra invitación. Su casa, bienvenido a Quintero Noticias. Muchas gracias también a ustedes por esta oportunidad que nos dan de dar a conocer el quehacer de lo que es en la comuna, los programas y planes y actividades que se desarrollan en beneficio de las personas en situación de discapacidad. Usted nos comentaba afuera del micrófono que precisamente a esta actividad ustedes fueron convocados. Así es. Fuimos convocados a una actividad que organizó y ejecutó el Consejo Comunal para la Discapacidad de la Comuna de Quintero para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad. Perfecto. Y en relación a lo mismo, esta es una oficina, también nos comentaba afuera del micrófono, que aproximadamente desde la década de 90 funciona de manera permanente en nuestra comuna, orientada, como su nombre lo indica, a poder realizar prestaciones y también a mejorar la calidad de vida de la gente que hoy día en Quintero lo necesita. Desde el año 90 hasta hoy día, ¿ha cambiado el concepto? ¿Ha cambiado la visión que la sociedad tiene respecto de las personas en situación de discapacidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente. Bueno, primero decir que el Consejo Comunal para la Discapacidad, que organizó esta actividad, de celebración de este Día Internacional de la Discapacidad, en razón que en el año 92 la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó este día, ¿con qué fin? Con el fin de promover los derechos y el bienestar de las personas en situación de discapacidad en sus diversos ámbitos, en su vida personal, familiar, en el plano educacional, salud, trabajo, en la parte recreacional, en la parte deportiva, en todos los ámbitos que nos desarrollamos nosotros mismos. Y promover, por supuesto, también o dar a conocer la situación en la que las personas en situación de discapacidad se enfrentan día a día. En los años 90 también se constituyó, la oficina empezó a trabajar producto de todos estos cambios, del concepto de las personas en situación de discapacidad, que hoy en día es este y no otro. Y además con esta Asamblea General que le dio mucho énfasis a proteger los derechos y la libertad de las personas en el disfrute de su vida, es que también la municipalidad lo tomó como un tema relevante en el quehacer de la municipalidad. Y junto con eso se creó también este Consejo Comunal para la Discapacidad. Y previo a los que recordamos bien, se celebró acá, fuimos sede en ese año, sede del Encuentro Nacional de los Consejos Comunales para la Discapacidad, que se hizo acá en la comuna, fue a nivel nacional, Quintero se destacó en estos encuentros, pero era un encuentro que duró tres días aquí en la comuna. Fue un gran éxito. Y este que lo organiza la SOFOFA, la Sociedad Fomento Fabril, y que sirvió para mejorar estos encuentros a nivel del país. Y todavía toman este protocolo de cómo se realizó acá en la comuna. Es que eso es digno de destacar, pero también la labor del Consejo Comunal para la Discapacidad que se creó en esos años, y también la oficina. Y hoy en día estamos potenciando este trabajo con el trabajo del Consejo, que lo integran personas en situación de discapacidad e instituciones que trabajan en favor de ello. Como son el Centro Recreativo Alevi, como lo es las personas que representan a la Liga de la Epilexia, acá en la comuna, Apadín, la Escuela Especial también, y nosotros como municipalidad. Y otras instituciones que de a poco se han ido integrando y que vamos a invitar también a una agrupación nueva que se denomina neurodiverso, que lo queremos integrar a este trabajo que se realiza ya con la comunidad, ya con la comunidad entera. Porque este tema de la inclusión de las personas en estos distintos ámbitos es una tarea no solamente de la agrupación de las personas, sino que es de todos, todos, porque es la inclusión, tal como ya te he explicado el concepto de la inclusión social. Claro, la diferencia entre integrar e incluir en fondo. Y la inclusión, exactamente. Entonces es un trabajo que estamos realizando en conjunto con la comunidad y a través del Consejo y otras organizaciones, para que realmente se dé esta inclusión. ¿En qué plano? Desarrollamos de poco, ¿no es cierto? Y clausuramos, pero que continúe funcionando, son los centros de talleres deportivos. De gran éxito. De gran éxito, hoy en día siguen funcionando, que es el taller de baile entretenido, el taller de náutico, ¿no es cierto?, el taller de kayak adaptado y el taller de acondicionamiento físico. Y también decir que ya en enero iniciamos lo que es la playa inclusiva, que por tercer año lo llevamos a cabo, ¿no es cierto?, cada vez con mejores adaptaciones para que realmente las personas, todas las personas, tanto quinteranos como veraneantes que nos visitan, puedan disfrutar del baño. El año pasado con visitas de otras comunas del Chile que sabían de esta... Exactamente, vienen visitas de la región, vienen con sus personas, con sus agrupaciones y nosotros les prestamos el servicio totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Y esperamos este año tener nuevamente las visitas y ojalá que se pueda invitarlos, que vengan, que concurran, que hagan uso de este beneficio que la Municipal de Quintero ofrece a sus turistas y por supuesto que también a nuestros habitantes, a nuestros vecinos y vecinas. Pero también destacar que el año pasado la Municipal hizo una instalación, esto funciona en Loncura y en el sector del Durazno, el sector del Durazno lo tiene a cargo a Gradis, ellos lo desarrollan, nosotros lo apoyamos con los profesionales y Loncura es 100% municipal y habilitamos un acceso en madera y que tengo que realmente felicitar a la comunidad de Loncura y la gente que hace uso del borde costero que hoy en día está intacto. O sea, ese espacio, ese equipamiento que se construyó allí hoy en día no ha sufrido daños y nosotros pensábamos de que no lo íbamos a tener este año como lo instalamos, pero quiero felicitar porque realmente la comunidad ha valorado ese espacio y lo ha cuidado. ¿Para quiénes? Para nosotros mismos. Señora Emilia, a propósito, ¿cuáles son los beneficios entonces que entrega la ciudadanía en el fondo a las personas hoy en día con situación de discapacidad, la Oficina de la Discapacidad? ¿Y dónde hay que acercarse en caso de que alguien no conozca y quiera a través de estas imágenes hacer uso de este beneficio? Tienen que acercarse a la municipalidad, al interior de la misma municipalidad funciona, la Oficina atiende de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y lo fundamental es que las personas tienen que acreditarse con su credencial de la discapacidad. Es el requisito para nosotros como municipalidad y para las otras instancias del Estado. Y ahí pueden postular una serie de prestaciones como son las ayudas técnicas, esto de los equipos que se necesitan para poder movilizarse, ¿no es cierto? Algún tipo de, otro tipo de ayuda tienen que acreditarse con esta. Si no la tienen, tienen que acercarse también a estas dependencias, porque nosotros les ayudamos a gestionar eso, no queden solitos, los acompañamos. Y eso, así que tienen que acercarse porque nosotros contamos con equipos de profesionales que les van a ayudar a poder realizar una serie de actividades en su vida diaria o en las áreas que se desempeña o se desarrolla. Queremos de verdad agradecerle la presencia, por supuesto, el día de hoy, habernos contado, porque sabemos que además lo que se está realizando a través de la oficina de la discapacidad en Quintero ha sido reconocido, ya lo comentábamos, a nivel nacional. Así que muchas gracias por haber venido y en cualquier momento la volvemos a invitar. Muchas gracias por la invitación, espero que lo hagan, porque tenemos grandes novedades que entregarles en tiempo breve, que yo creo que lo han usado al alcalde, que van a tener un nuevo equipamiento que van a poder usar las personas y eso se lo doy al alcalde porque él tiene que darlo a conocer. Perfecto, vamos a esperar esa buena noticia. Eso, y lo otro que tenemos que también hacer el lanzamiento de unos fondos que nos adjudicamos como municipalidad, que tiene que ver con la implementación, esto, 18 meses dura este trabajo, con la implementación en conjunto con la comunidad de una estrategia de desarrollo inclusivo. Así que eso lo vamos a invitar a través de este medio, espero, para que la comunidad entera pueda participar de esta elaboración de esta estrategia de desarrollo inclusivo en la comuna. Muchas gracias. Y felicitaciones al equipo que trabaja en la oficina de la discapacidad, a todos los colegas, a todos y cada uno de ellos. Muchas gracias por la felicitación. Queremos invitarles hasta ahora a compartir una nota a continuación, amigos y amigas, respecto de que Cerna Pesca se encuentre en la entrega de un bono para que pescadores artesanales puedan solventar la baja producción pesquera durante este año. El beneficio se suma a otras iniciativas del gobierno para impulsar la actividad marina. Pongan mucha atención. Con el objetivo de aportar a los pescadores más vulnerables, la municipalidad de Quintero y Cerna Pesca anunciaron la entrega de un bono especial para afrontar la baja de producción en esta área durante el último año. En toda esta región, en el caso de Valparaíso, van a ser cerca de 500 pescadores los que van a ser beneficiados con una de las acciones, que es un beneficio en dinero para poder aportar a aquellos que son más vulnerables, que son los pescadores artesanales mayores de 65 años, que están en el registro pesquero artesanal, en la categoría de pescador artesanal, propiamente tal, donde van a tener este beneficio, y también las mujeres mayores de 45 años. El beneficio se suma a otras iniciativas impulsadas por el gobierno, como la apertura de un registro pesquero artesanal y la entrega de recursos para la modernización de la actividad y estudios de factibilidad en caletas a lo largo del país. Para acceder a la entrega de este bono que ascienda a 200.000 pesos, se debe completar un formulario en línea para lo que la municipalidad dispondrá de toda la ayuda necesaria para que los pescadores locales puedan optar a recibir este dinero. La municipalidad vamos a hacer un compromiso de poder apoyar el fin de semana, este fin de semana vamos a encomendar a algunas camionetas, segura ciudadana y todo, que ubiquen a los pescadores para ver si nos juntamos el día lunes, el día martes en el Francisco Coloane, donde la directora va a mandar personal especializado en llenar esta ficha que a veces es muy complejo, tan fácil para los jóvenes y muy complejo para los adultos, donde la municipalidad está disponible con los locales y poner personal municipal con computadores, con mesa a llenar las fichas para facilitar el acceso a todos los pescadores de la comuna de Quintero. El llamado es a todos los pescadores a estar atentos para ser contactados y poder postular a recibir este fondo en ayuda de los trabajadores de Quintero. Y de regreso en Quintero Noticias y en otro ámbito de la información, vecinos y vecinas, permítanme contarles que la Unidad de Medio Ambiente organizó una charla con el objetivo de educar a los vecinos sobre el informe diario de contaminación que la municipalidad publica en las redes sociales. Varias dudas pudieron resolverse en esta actividad encabezadas por el profesor Jorge Oses. Les invito a revisar la siguiente nota. Comprender mejor los factores que inciden en la contaminación y explicar el informe diario emitido por la municipalidad sobre la calidad del aire fue el objetivo de la charla educativa organizada por la Unidad de Medio Ambiente. El químico Jorge Oses detalló a un grupo de vecinos los principales elementos que influyen en el medio ambiente quinterano y cómo entenderlos para levantar los datos que se reflejan en los comunicados que el municipio publica en las redes sociales. Que la comunidad tuviera algunos conceptos básicos de contaminación conceptos básicos de cómo se comporta la atmósfera y de ahí que ellos pudieran entrar a ver el informe y lo entendieran y que también la población entienda que hacer un informe de esa naturaleza tiene tiempo y hay que hacer bastante esfuerzo entonces fue bueno para nosotros mostrar todo lo que hacemos como unidad. En la actividad se debatió sobre las mediciones realizadas por la Estación de Monitoreo de Quintero y las alertas emitidas durante los últimos episodios de contaminación que son emanadas desde la Ceremi de Medio Ambiente. Pese a que la municipalidad no tiene facultades para congelar los procesos industriales o declarar emergencias existe el compromiso de instigar a las autoridades a la adquisición de nuevos instrumentos para una medición más exacta. Sí, bien bastante básica pero era comprensible la charla estamos muy lejos de poder controlar la ¿cómo se llama? la contaminación y poder tener una una cuenta real de lo que estamos recibiendo en cuanto a los contaminantes. Cuando se habla de contaminación no se puede hablar con pasión se tiene que hablar con conocimiento y yo trato de entregar conocimiento me apasiona mi pega pero el conocimiento es el que me apasiona más. Por este motivo la Unidad de Medio Ambiente dejó sus puertas abiertas para profundizar en nuevas charlas sobre este y otros temas que preocupan a Quintero y también a las comunas vecinas. Y antes de comenzar a despedirnos les quisiéramos invitar a ver un video explicativo sobre cómo operan los protocolos ambientales en los casos de contaminación y cuál es el rol que cumple la municipalidad en situaciones de episodios críticos. Recuerden seguir nuestras redes sociales para mantenerse informado e informada en Facebook y en Twitter arroba moniquintero y en Instagram arroba y guión bajo moniquintero. Como siempre estaremos con noticias cada jueves a las 22.30 y en las repeticiones los días lunes y los días viernes a las 14.30 Mi nombre es Carlos Muñoz y como siempre les invito vecinos y vecinas a informarse primero e informarse mejor. Muchas gracias y buenas noches. El 16 de mayo entró en vigencia la nueva norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre SO2 establece niveles de concentración anual diaria y horaria En condiciones normales los niveles no deben superar los 350 microgramos por metro cúbico por promedio horario Cuando la cifra oscila entre los 500 y 649 microgramos por metro cúbico se declara alerta de emergencia Si el rango se establece entre 650 y 899 microgramos por metro cúbico se decreta preemergencia y en caso de superar los 900 microgramos por metro cúbico se determina una emergencia En cualquiera de estos casos cuando hay emergencias ambientales las empresas deben aplicar sus planes operacionales aprobados previamente y esto permitirá disminuir las emisiones del contaminante Es labor de la superintendencia de medio ambiente fiscalizar que estas medidas se cumplan e informar cuando sean sobrepasadas Asimismo la Ceremi de Salud es la encargada de entregar las recomendaciones para la población en caso de sufrir estos episodios críticos Sin perjuicio de ello la municipalidad de Quintero se comprometió de manera independiente a informar a los habitantes diariamente sobre las condiciones de aire en la comuna a través de sus redes sociales De igual forma el municipio se contactará directamente con los colegios para activar el Plan Integral de Seguridad Escolar PICE en cada establecimiento Una población informada y comunicada es la mejor forma de cuidarnos entre todos